Estas son cinco de las peores mentiras que los conservadores le han inventado al presidente López Obrador. 1. Pintieron al pronosticar crisis para la economía de México y hasta aseguraban que el precio del dólar aumentaría. En realidad, nuestra moneda se ha apreciado de manera histórica y actualmente es la más fuerte frente al dólar en todo el mundo. 2. Durante años difundieron una campaña negra en la que aseguraban que López Obrador era un peligro para México. A cinco años de haber comenzado su gobierno, nuestro país está viviendo tiempos estelares, con una economía fuerte, prosperidad compartida, gobernabilidad y obras de infraestructura como no se habían hecho en 36 años de neoliberalismo. 3. En 2018, The Washington Post aseguraba que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaba trabajando para apoyar la campaña presidencial de López Obrador, buscando enemistar a México con Estados Unidos. 4. En diversas ocasiones han inventado la noticia sobre supuestos infartos que ha sufrido nuestro presidente, como aquel que, según ellos, incluso le había provocado la muerte, mientras él se encontraba ofreciendo una conferencia de prensa en ese preciso momento. 5. Recientemente se difundió la noticia falsa de que nuestro presidente había sido apoyado por el narcotráfico para su campaña presidencial en el 2006. De manera cínica y sin pruebas, la oposición difundió esta noticia cuando sabemos que el narcogobierno fue encabezado por Felipe Calderón y Génaro García Luna. A falta de un proyecto alterno, los conservadores tratan de engañar al pueblo. Desde aquí les decimos que las y los mexicanos están más despiertos que nunca. ¡No volverán!